Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Miren lo que traigo aquí. Vine de compras. Estoy en el Square, que eso viene siendo la plaza o el centro de la ciudad de Vermont, Inglaterra. Al sur de Inglaterra estamos ubicados sur oeste casi. Entonces yo vi importante hacer este video dirigido al grupo, al público latino que habla español para que de pronto entender el dialecto inglés es un poco más complicado que el americano o de pronto quieren tener como más consejos de alguien que venga de la economía latina. Nuestra economía no es que sea tan fuerte. Entonces este video les va a explicar qué sitios deberían visitar para encontrar los mejores precios, los más económicos y ciertos sitios interesantes donde ustedes pueden también comprar electrónica. les puede salir un poco más barato incluso que en sus países de origen. Entonces esa es la razón por la cual estoy haciendo este video. Espero que les guste mucho. Ah, incluso lugares deliciosos para comer, café, bueno de todo un poquito. Y yo sé que les va a servir mucho este video. Eso es lo que tú tienes que saber antes de venir a Bournemouth, Inglaterra. Así que no te despegues y cheque este video. Voy a mostrarles más que todo para comprar ropa y zapatos porque es lo más económico de Inglaterra. Son los buses utilizados en las ciudades. Y coronamos, llegamos al famous London Bridge. Justamente hoy viernes está haciendo una ola de calor acá en Europa. Hoy es como, estamos en julio, por ahí 19 algo. Y está haciendo ola de calor. En España está peor, pero acá en Inglaterra el clima está apenas perfecto. Está soleado, bien despejado, ¿pillen? Y el agua, eso sí, del mar es helada, fría. Pero ese contraste es perfecto para refrescarse. Y el agua, eso sí, del mar es helada, fría. Parceros, entonces, me estoy acercando a una rotonda muy concurrida y conocida aquí en Bournemouth. Es la de allá. ¿Por qué es importante? Porque del lado de acá están las residencias y los hoteles que muy probablemente ustedes lleguen a estos lados. Y por el otro lado, hacia allá, viene siendo la parte del centro de la ciudad, lleno de restaurantes y comercio. Y eso es lo que yo les quiero mostrar para cuando vengan ustedes por primera vez y no sepan para dónde pegar. Y los mejores precios, sobre todo para los latinos, que nuestra economía es un poco por debajo de la europea y por acá la mayoría de las veces es costoso. Como primera recomendación, parceros, recuerden que acá es por la izquierda el sentido de reciculación. Entonces, una regla que yo siempre aplico es, primero miro a la derecha y luego miro a la izquierda. ¿Ya? Entonces, si miro a la derecha, mi derecha está despejado. Viene un carro, voy a esperar. Y luego miro a la izquierda, no hay problema, paso común y corriente. Entonces, esperen. Incluso lo chévere de ellos es que ellos a veces te dan, paran y te hacen, y te dejan pasar. Eso es lo bueno de la mayoría de los ingleses, no digo que todos. Porque es parecido, incluso yo vengo de Colombia y ya he conocido muchas ciudades de mi país y una de las ciudades donde yo me digo que ha habido bastante cultura es Manizales y de pronto puede ser Medellín, donde hay más cultura vial. Entonces, los conductores te dan el paso al peatón, dan la prioridad al peatón para poder pasar la calle. Entonces, para empezar, yo quiero mostrarles la calle que se llama Old Chrysler Road. Aquí, he visto muy pocos graneros, como les llamamos en Colombia, o supermercados donde vendan jabarrotes, frutas y verduras. Es la única que he encontrado sobre esta vía, pero esta vía es importante porque está lleno de restaurantes. Esta se llama Black Sea, un supermercado, aquí van a encontrar frutas y verduras. El precio realmente no es muy costoso, más o menos quedaría mismo equivalente a lo que conseguirías, por ejemplo, en Colombia. Por ejemplo, en esta tienda, el kilo de los bananos vale dos libras, es decir, más o menos 10 mil pesos colombianos. Eso en dólares vendría siendo aproximadamente unos 3 dólares. Las manzanas cada una vale 50 pesos, eso viene siendo más o menos 2 mil pesos, o es decir, aproximadamente un dólar cada manzana. Entonces, más o menos la economía es similar. Aunque yo diría que el mejor sitio para conseguir las cosas más baratas son el supermercado Asda. A partir de este momento, en la vía del Old Chrysler Road, van a encontrar varios restaurantes de diferentes nacionalidades. Aquí se destaca por haber mucha gente de muchas partes del mundo. Y este es un restaurante donde además de pizza y hamburguesa, te venden kebab. Yo probé el kebab y estuvo exquisito, me encantó. Pero, realmente, el kebab que me gustó y donde yo lo probé y donde yo quiero que venden mejor comida, sobre todo de comidas rápidas, viene siendo este lugar que les voy a mostrar. Allí me encontré con un parcero, bueno, él es de Irak, o sea, habla solo inglés y sus lenguas nativas, pero él es súper amable y como que le caen muy bien los colombianos. Entonces, está súper brutal. En este local ustedes van a encontrar, esto es un mercado, van a encontrar varias cositas, sobre todo de origen árabe. También me llamó mucho la atención. Miren, por ejemplo, estas cosas. Son árabes, son muy chéveres, muy interesantes. Tienen hasta cosas alucidas a América. Por ejemplo, eso es Bob Marley. Tienen de todo, poquito. Y incluso hasta esto, pero no lo voy a mencionar. Solamente lo muestro rapidísimo, ustedes ya lo identificarán. Pero bueno, hay varios artículos y no solamente eso, sino que también venden, pues, un poquito de snacks y bebidas. Bebidas. Incluso hasta la Fanta lo van a encontrar. Coca-Cola y Pepsi. Yo ahorita estaba hablando con los que estaban a cargo del restaurante de Mediopena. Y no que ellos son de Irak. Eso es una tienda de iraquí. Pero les expliqué que yo era un vlogger y que estaba haciendo un video recomendándoles, recomendándoles, pues, el restaurante, les mostré el canal y todo bien. Yo tengo mucho respeto para esos muchachos de por allá del medio, eh, medio oriente. ¿Para qué? Bueno, este es el que yo les digo. Munchies Kebab and Grill. Aquí probé ese kebab. Deliciosísimo. Eso vale 7 pounds, 7 libras. Es uno de los mejores kebabs que he probado. Y es grande, sustancioso. Es una comida turca. Realmente lo tienen que probar. Y se los recomiendo ahí. El señor se llama Ali. Ojalá él siga estando aquí para cuando ustedes vean este video. Eh, los va a atender muy bien. Es una persona súper amable. Eso sí, a él no le gustan las cámaras. Mi lenguaje y luego me van a decir qué lenguaje es, ¿ok? Ah, ok. Hola, chicos. Estoy acá comiéndome un kebab. Está hecho por el cocinero acá presente. Y no que no le gusta salir en los videos. Pero está delicioso y es gigantesco. Y esto vale 7 libras. Esto vale 7 libras. Miren. ¿Puedes decirme en qué lenguaje habías hablado? ¿Él quiere saber qué idioma hablo? Por eso estoy diciendo que viene... Bueno, acabo de llegar a un parque que me encanta. Me gustó mucho. Este... No tengo claro cuál es el nombre. Pero también hay otros parques hacia allá. Hay uno que se llama The Town Center Gardens. Creo que es la plaza. Vendría siendo like the... Like the square. ¿Cierto? Entonces, hacia allá vamos. Porque por allá hay incluso más locales. Más tiendas interesantes. Sobre todo les tengo una súper recomendada. Andan en contrarropa de marca a muy buen precio. Para los almantes de la rumba. Esa es una discoteca que se llama Cameo. Creo que así se pronuncia. Es grande. Bueno, obviamente a esta hora está cerrado. Son como las 10 de la mañana. Eso lo suelen abrir en la noche. Pero tengo uno incluso más parchado. Que me ha llamado mala atención. Claro que sí es marroquero. Y que incluso cerca de la residencia donde me estoy quedando. Por aquí también hay locales de Tattoo. Y esta moto la volví a encontrar. Seguramente es del dueño de este... De este local. Es una Triumph. Si no estoy mal. Es una... Es una Tiger Explorer. Acá vale como más o menos 15 mil libras. Si no estoy mal. Es una moto brutal. Es una motor 1000. De Cardano. Y esta es la segunda vez que me la encuentro. Está hermosísima. Y ahí hay unos tattoos. ¿Qué pasa con el tema de peluquearse y tattoos? Aquí es costosísimo. Una peluqueada te puede salir aproximadamente en unos... Qué sé yo... Unos 20 dólares. Más o menos. O sea, es costoso. Y acá hay un Western Union. Si necesitan sacar dinero. Sobre esta misma calle que es la Old Christ Church Road. Entonces acá ustedes pueden venir y retirar dinero. En el lado de allá. Donde está Richmond. Van a encontrar un local muy bacano. Donde pueden jugar. Juegos de realidad virtual o VR. También se los súper recomiendo. Algo que me ha gustado de la construcción de los ingleses. Es que es muy limpio. Y estos son los andamios. Pero son unos andamios que son incluso también limpios. En buen estado. Al menos en Colombia se ven un poco más sucios. Y son más peligrosos. Ellos sí requieren de cerrarlo. La mayoría de las veces. O alejar lo más del paso de la gente. Por riesgo obviamente. Por peligro. Bueno hemos llegado a un punto importante. Ya estamos muy cerca del square. De la plaza. Y allá hay una tienda que dice Beals. Según me cuentan antes de pandemia. Era súper famosa. Y habían productos muy económicos. Pero que duraron afortunadamente después de pandemia. Me desvío un poco del camino para mostrarles esta iglesia. Es justamente una cuadra. Me llamó la atención. Me parece que se ve bastante bonita. Bastante bonita. Estética su arquitectura y todo. Y acá a mano derecha vamos a pasar por las paradas de autobús. Y donde pasan la mayoría de los buses. Y eso es un aspecto importante que me gustaría explicarles también. Bueno estoy en una de las paradas de autobús. Este es el mapa general de la ciudad de Bermud. Nosotros estamos aquí en la parte del centro. Y hay varias rutas. Una de las más famosas e importantes. Digámoslo así o las más utilizadas. Es la M1 y la M2. De hecho le sirve prácticamente a todo el mundo. Y lo chévere de estas paradas. Es que tienen tablerito. Pantallita. Electrónica. Donde te muestra la ruta. Aquí está. Y el destino. Y la hora a la que pasa. Y son por lo general muy puntuales. Eso me ha llamado la atención. ¿Qué tipos de buses manejan en la ciudad? De dos tipos. Uno normal. Digámoslo así. De un solo piso. Que es como ese. Donde dice more. Normalmente son color azul. Ese. Y el de al fondo. Que es de dos pisos. O double decker bus. ¿Ya? Son los buses que utilizan urbano. Y acá una distinción. Para que lo tengan en cuenta. Entre la palabra bus y la palabra coach. Es que los buses. Los buses son los buses utilizados en las ciudades. ¿Sí? Para hacer recorridos en la ciudad. Y los coaches o los coach. Los buses coach. Son los intercity. Es decir. Los intercitadinos. Inter. Sí. Sí. Inter ciudades. Intermunicipales. Yo los llamaría en Colombia. Le decimos intermunicipales. Entonces. Esos son más grandes. Incluso tienen tres ejes. En vez de dos normalmente. Son amplios. Anchos. Largos. Son bastante interesantes también. Son amplios. 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 Es lo que estoy buscando, estoy buscando precios, solo para saber y luego me haré una decisión, voy a buscar otra en Londres Una de ellas es la iglesia que yo les había mostrado, ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Para acá, y bueno, así mismo van a encontrar de todo El norte es hacia allá, según este indicador Entonces, son los sitios importantes Aquí van a encontrar cine, pero aquí el cine es costoso Ya les digo por qué Y aquí está el ayuntamiento de Town Hall La iglesia católica donde habíamos pasado The Catholic Church of the Sacred Heart La iglesia católica del Corazón Sagrado Ah, no, es esta la que nosotros habíamos pasado, esta no, es esta St. Peter's Church, la iglesia de San Pedro Listo, entonces van a encontrar todo tipo de comercio Bastante organizado, en mi opinión Simplemente ustedes se dan un paseíto, caminan Y lo que yo les quería mostrar, sobre todo, está hacia allá Ropa hiper mega barata Incluso hasta igual de barata que en Colombia y en algunas cosas Por ejemplo, la que es ropa de marca Hay una tienda que se llama TX Max Encuentran ropa o cosas de marca a muy bajo precio o menos precio que en Colombia Y de resto, bueno, está Primark que es ropa hiper mega barata Como en Latinoamérica encontrarla, pero de marca original también Y entonces, definitivamente, son los lugares que ustedes tienen que visitar si quieren comprarse ropa De resto, si ustedes van a otros locales, otras tiendas, pues ya es un poco más costoso Y así sale mucho más costoso Otra cosa importante que decirles es que esta es una farmacia de marca Boots Esa es la marca, el nombre ¿Por qué lo destaco? Porque es que esta farmacia tiene un excelente servicio O sea, no solamente usted va y compra medicina, sino que también te atienden Te revisan, te hacen sugerencias de qué es lo que necesitas Si tienes alguna afección Entonces, súper hiper mega recomendado Si necesitas buena atención médica rápida En la farmacia Boots Hemos llegado a Primark Esta es la que yo quería mostrarles más que todo Para comprar ropa y zapatos Porque es lo más económico de Inglaterra Que van a poder encontrar Si, queda más adelante con Square Vamos a echarle un vistazo y les vamos a demostrar que es verdad Por ejemplo, ropa para mujer, blusa Una blusa como esta, la van a encontrar en 5 pounds Eso viene siendo aproximadamente unos 6, 7 dólares Y en pesos colombianos, 25 mil pesos Ropa para mujer, acá en el primer piso Ropa para hombre, segundo piso y ropa para niños Estos pantalones de acá, por ejemplo, valen 6 libras De lo que escojan, son sudaderas Jeans para niños, por ejemplo Estos jeans de niños de 8 o 9 años Les cuesta 7 libras Incluso aquí hay una promoción de hasta 2 libras El costo de esta ropita, pantalones y chorcitos Para niños de hasta 7 años Pura ropa de entrenamiento Para hacer ejercicio 3 libras Hasta 4 libras Estas de acá valen 4 libras Y esta valen 16 especialmente Porque esta es otra tela Sin otra textura Bueno chicos, ya hice mi compra Compré varias cosas De hecho, bueno 3 cosas para mi vieja Para mi novia, para mi Y en total fueron 30 libras Que eso es aproximadamente 150 mil pesos colombianos Póngale Más o menos 40 dólares Mejor dicho, contento Porque Porque Me salió muy económico Puedo comprarle cosas Hasta para mis familiares Entonces Estuvo buenísimo Entrando a la iglesia Que les había mencionado Llegué acá al cementerio Detrás de la iglesia Y resulta que aquí está La tumba de la familia Shelly Y Estas tumbas son viejísimas Miren Desde el año 1836 aproximadamente Por ejemplo William Gatwin Fue un teorista ¿Cómo se dice eso en español? Sí, como Sí ¿Teorista? Sí Teorista político Líder Eh De la época Y un mayor Un gran contribu... Contribu... Contribuyente Contribuyente Al movimiento romántico Ya no Ya no me acuerdo el español Pero bueno Entonces una persona importante Dentro de la Dentro de la Época Y estas tumbas Son súper súper viejas Miren No han sido abiertas Desde entonces Increíble Cuerpos del año 1800 y pedazo Y por si fuera poco Miren Mary Wollstonecraft Godwin Shelly Ella es la que escribió La... La historia de ciencia ficción De Frankenstein Aquí mismo En Burmuth Y... Fue enterrada En 1851 También En aquella tienda Acá hay otra iglesia Que les cuento una historia súper rápida Fue comprada Por unos empresarios que montaron una especie de discoteca allá y empezaron a hacer fiestas en la noche en esa iglesia y eso molestó a algunos peligreses y esa es la corta historia de esta iglesia que es discoteca Y por acá... Uno llega... Esto es como un centro comercial pequeño Acá queda el cine Pero les voy a comentar algo muy curioso acerca del cine acá Carísimo Una vez ustedes entran van a encontrar estos pantallitos donde ustedes pueden reservar las películas Ordenar comida Entonces aquí pueden revisar los horarios ¿Cierto? Y... Les va a ver... Les va a aparecer el precio y todo Pero acá... Me parece... En mi opinión que es bastante... Costoso Entonces vamos a hacer la prueba A ver en cuanto sale Y aquí uno escoge por ejemplo el lugar... Todo enorme Y acá aparece el precio Entonces... La boleta normal de adulto... Vale 18 libras Entonces eso es carísimo en mi opinión para nosotros latinos Entonces hay una mejor opción Sobre todo para los que se quedan a carto tiempo Vale lo mismo... De hecho 18 vale un ticket Pero si ustedes por 17 libras Pueden tener... Pueden acceder a una membresía mensual Pero... O sea... Solamente 17 libras en el mes Y pueden tener acceso a todas las películas Cuantas veces quieran en el mes Gratis Y limitadas Entonces esta es la sala Toda esta es la sala De cine Bueno aquí es donde ustedes compran Las palomitas Y luego ustedes suben por las escaleras Y van a las diferentes salas Yo voy a tener la oportunidad en algún momento Porque conocí un parcero colombiano Que tiene su membresía Y me va a regalar unas boletas Es gratis Para yo venir al cine acá Pero comprar una boleta individual No sale buen negocio Sale carísimo Mejor la membresía Una libra menos vale Entonces tienen acceso ilimitado a las películas Cuantas veces quieran A la hora que quieran Con estos dulces ustedes cogen Y según les pese la cantidad Ellos les van a cobrar Cada 100 gramos Dos libras ochenta y nueve Entonces me parece que está A buen precio Para todo lo que quieran coger de acá De dulces Eso si tengan en cuenta Que solamente va a estar Durante el verano Hasta septiembre Luego se van Y quien sabe Pues si regresen otra vez En la misma época Junio, Julio, Agosto Hasta septiembre También les recomiendo Venir acá a este lugar Que se llama The Arcade Si ustedes siguen este camino Creo que esto es un lugar Muy conocido Muy famoso En Burma Entonces Ustedes Se dirigen acá Donde dice Waterstones Waterstones Es una librería Donde van a encontrar libros De todo lo que ustedes quieran Recomendadísimo ¿Por qué? Porque en mi opinión Me parece que tiene Muy buenos precios Entonces por ejemplo Aquí van ustedes a encontrar Libros de lo que quieran Por acá Hay unos libros Muy económicos En este lugar Uno que me llamó la atención Por ejemplo Este Me hubiese gustado saber el precio No lo pude averiguar Pero bueno Así como ese Hay otros The Wager Por ejemplo acá Tiene dos plantas Abajo hay más temas Como la parte turística Idiomas Historia Y acá arriba Por ejemplo Si yo me voy acá al fondo Que ya había pasado por acá Están los de Harry Potter Todos los originales Miren Acá están Y a muy buen precio Salen más o menos a 8 libras Está buenísimo Se los recomiendo Sale súper económico En Colombia Saldría como en 45 mil pesos Bueno Otra cosa importante Lo importante que deben tener en cuenta Es que por ejemplo En caso tal de que el Western Union No les funcione por alguna razón Directamente en el local Ustedes pueden ir a cualquier lugar Que sea post office En cualquier post office Van a encontrar un letrero Así como ese de Western Union Y ahí podrán retirar el dinero En caso tal de que en la oficina Literal Oficial de Western Union No funcione Cualquier post office Un post office acá Viene siendo como cualquier papelería Que no encontraría en Latinoamérica Algo realmente me llamó la atención Y es esto Esta banca Para sentarse Tiene panel solar Panel solar Y creo que da energía en alguna parte O wifi Pero estoy aterrado Panel solar en la banca O sea es una forma muy inteligente De obtener energía Sostenible Ahora nos estamos dirigiendo a la playa Vamos sobre la calle Bath Road Y acá estoy con el parcero Sergio Hey Joder tío de España España Y entonces La playa Es muy bonita para que Eso si es fría el agua Pero Por eso escogen Bournemouth Tanto Las personas que vienen acá A Inglaterra Porque Tiene Una de las De los climas Más cálidos De todo el país Realmente Y tiene una de las playas Más bonitas De todo el país Hemos llegado acá Hay una noria Y acá estamos en frente de la playa Esta es una zona Es como una plaza Y se llena bastante Solo que está temprano En este momento Son como las 10 de la mañana Justamente hoy viernes Está haciendo una ola de calor Acá en Europa Hoy es como Estamos en julio Por ahí 19 algo Y está haciendo una ola de calor En España está peor Pero acá en Inglaterra El clima está apenas perfecto Está soleado Bien despejado Pillen Y el agua Eso si del mar Es helada Fría Pero ese contraste Es perfecto para refrescarse Bueno parceros En este momento Me estoy acercando A la estación de tren De Bournemouth Es grande Bueno No es de muchas plataformas La verdad Pero Les voy a explicar Cómo Comprar tiquetes de tren Y qué recomendaciones les doy Pero la verdad Van a encontrar tiquetes Más baratos Si los compran con antelación Y si descargan una app Que se llama Trainline Bueno ya voy entrando Pues la verdad Tengo que ser pronte con la grabación Este es el ticket Que compré con la aplicación de Trainline Pero De todas formas Ustedes Al fondo A mano izquierda Ya les muestro Van a encontrar las taquillas Pero cierran temprano Entonces Lo que van a hacer Es Venir acá Y ustedes lo que van a hacer Es poner QR Para que les abra la Ok Bueno acá funcionó Pues aquí paso Y una vez ustedes entran acá Lo que deben hacer Es Estar pendientes Discúlpenme que no les esté grabando bien Es que la verdad Acá son más complicados Para uno hacer grabaciones Entonces Ya Ya estoy acá Ya pasé Entonces Hay unas taquillas Ustedes pueden allá consultar El valor Los siguientes al destino Que ustedes quieren ir También están las máquinas Si no hay gente en las taquillas Unas máquinas automáticas Es realmente intuitivo No es Cosa del otro mundo Saberlo manejar Eso sí Debes manejar el idioma Inglés Y una vez tú entres acá Te vas a dar cuenta Que las plataformas Hay varias plataformas Esta La del frente Y una al fondo Y una al fondo Fíjense en el tiquete Que ustedes compraron Si la Que plataforma les toca Y eso ya me ubique Entonces Aquí está la aplicación Donde han comprado el ticket Ustedes acá Le dan en ver viaje Y ahí les va a aparecer En qué plataforma Tienen que abordar En este caso Yo tengo que abordar El tren que pasa A las 6 y 51 En la plataforma 3 Entonces me toca buscar ahorita Cuál es la plataforma 3 En este momento Entonces ustedes tienen que Ah ya Ustedes tienen la plataforma 3 Ustedes miren allá Esos números Son de la plataforma Entonces ahí dice Número 3 Se supone que el tren Tiene que parar aquí Eso es importante Que revisen en qué plataforma Porque me pasó Que yo perdí un tren Solo porque me embolateé Y pensé que era En esta plataforma Donde pasaba el tren Pero resulta Que era en la plataforma Del fondo Que creo que es la número 2 Y no Paila Ya yo no alcanzaba ese tren Entonces Tienen que estar pendientes De cómo es la estación En varias plataformas Y mirar en el ticket En qué plataforma para el tren Porque si usted está lejos De la plataforma Uff le va a tocar correr O si no No mejor dicho Le va a ser complicado Si ustedes pagan Por la máquina O pagan con la señora El señor de los tickets Pues ahí mismo En el papel Que les aparece Que les dan Les va a aparecer La plataforma también Es muy probable Que vaya o a Londres O a Southampton O a Southampton y Es increíble que vamos a 160 km por hora. Y no se siente la velocidad. Esto es una locura. Es lo chévere de los trenes. Bueno, no diría yo que esto es de alta velocidad, pero como los que normalmente hay. Pero realmente 160 km por hora de 140 es bastante. No se siente para nada. Bueno, ahora voy a meterme en el metro. Es que se llama el Underground Station, Waterloo. Cada vez vamos más profundo de la Tierra. Estamos en el metro subterráneo. Vamos para la estación Piccadilly Circles. Me parece que anda muy rápido. Pero es muy bulloso. Hace mucha olla. Está muy bacano esto. Llamo mucho la atención. ¡Viva! ¡Viva! Y coronamos, llegamos al famoso London Bridge ¡Quieto, baby! El falso, ¿por qué? Bueno, acabo de entrar al territorio del Stonehenge Ya estamos cerca, pues, nos va a pegar una caminada hacia las piedras de Stonehenge Y estoy pidiendo permiso para poder volar el drone, pero hasta ahora, bueno, es incierto ¿Cómo grabo? ¿Para grabar un video o para...? ¡Fritanga! Sí, sí, sí Eso es muy caliente ¿La lechona? También ¿La lechona? Es de marquilla ¿Y dónde eres? Pero la mejor lechona que he probado en mi vida es la de Colima Yo hago yo sobre turismo y motos ¡Yais! ¡Ay, que ya es! Bueno, resulta que para ir a Las Piedras desde el parqueadero nos toca coger bus ¿Y les muestro ahí dónde está el bus? Sí, ustedes, no Porque el trayecto de aquí hasta Las Piedras es un poquito extenso caminando Quizás, no sabemos Pirámides, pirámides, son ¡Mira el video! ¡Es increíble! ¿Para el blog? Para el blog, sí ¡Ay, vamos! Aquí dice que Las Piedras del Stonehenge no fueron las únicas que fueron construidas en el tiempo neolítico También 700 metros de acá habían construido el Stonehenge Cursus Ya, e incluso más hacia allá habían construido algo que se llama la ola o la esfera de Robin Hood Y esa de allá, esa piedra que se encuentra al lado de allá se llama The Hillstone Como que la piedra del talón Una vez ustedes salen de Las Piedras del Stonehenge El bus nuevamente los trae Y ustedes llegan a este edificio Donde van a poder comprar recuerdos Bueno, muchachos, estamos en la tienda de los souvenirs Definitivamente aquí son costosos 20 libras, eso es una cosa de locos Pero bueno, van a encontrar una variedad gigantesca de cosas Por ejemplo, hasta libros, libros de mitología sobre las piedras mismas para investigar Por ejemplo, echemos un vistazo a este libro random acá Fotografías Se ve que es de buenísima calidad Vale 20 libras también Bueno, bastantes cosas interesantes Pero bastante costosas A mí me encanta todo lo que tiene con la arqueología Con cosas ancestrales, tribus Muchachos, miren lo que me acabo de encontrar Monopoly de Stonehenge Eso está brutal Vale 35 libras Yo no pensé que esto llegara a existir En Inglaterra se ve mucho monopolio de muchas formas Tienen hasta vinos, bebidas alcohólicas También por acá tienen unos recuerdos como el tipo imanes Bueno, estas bolsas, chocolatinas, vasos Este particularmente me gustó mucho Es como una réplica Muy bacana Susunimán también Lo que es lo que es que yo creo que Muy bien Muy bien Lo que es lo que yo creo que estoy en el tiempo Lo que es lo que yo creo que ha estado en el tiempo Música Bueno, y empezó a llover, este es el clima típico de Inglaterra, incluso en verano, un día hace mucho sol, otro día empieza a llover, y acá estamos Todo gris Música Una ciudad de Bath Esta es la primera vez que yo veo algo así, un cruce del tren, aquí en Inglaterra, de esta forma, ¿por qué? Porque normalmente todos los cruces del tren son a desnivel, ¿ya? Pero este, pasando aquí en el pueblo, es en el pueblo de Poole, y las vías del tren están justamente aquí cruzando la entrada peatonal Pero me imagino que cada vez que pasa el tren, pues, esto tiene que bajar, y uno tiene que, obviamente, guardar su distancia mientras pasa el tren Bueno, resulta que va a pasar un tren, se cerraron, se cerró el paso de los peatones Miren que este cruce del tren tiene, bueno, las luces, está esta reja, y creo que cierra con tiempo de antelación Por ahí que lleva un minuto o dos, para que obviamente no haya riesgos de algún accidente Pero también acá hay un puente peatonal, donde la gente puede igual seguir caminando y cruzar, sin ningún inconveniente Miren que bacano Bueno chicos, este video llega a su fin, espero que les haya gustado No olvides darle like y compartir este video Seguirme, suscribirte en este canal Drive Metal Biker sobre motos y viajes Y pues ya saben, ya quedan preparados para una próxima aventura en estas tierras frías del norte De las islas británicas Y nos vemos en una próxima ocasión, chao ¡Gracias!